Seguidamente voy a continuar con la entrevista. Mi tema a tratar es lo que es la ciudadanía interculturalizada. Para entrar a ese tema lo voy a hablar a la vida de ciudadanía. Ciudadanía es cuando una persona tiene derechos y deberes quejo de perderse en un país o en un pueblo en el que se encuentre. Interculturalidad, como se conoce, es la variedad de cultura. En el que hay en Perú, tenemos de la costa, hacia Bicero. Me preguntaba, la interculturalidad hay en Venezuela, ¿cómo se practica? La interculturalidad ya es diferente aquí, hay muchas, pero se asuncia, no las cuida. Y es diferente, pero por lo que he visto aquí en Perú es mejor que allá en Venezuela, que en las culturas que hay. ¿En Venezuela hay bastantes culturas o simplemente hubo? No, hay bastantes, bastantes culturas. Lo que pasa es que ya no les presta mucha atención para que quedan en mal estado, todo sucio. Y sí, bastantes culturas en Venezuela, hay muchísimos por diario. Y muchas preguntas. Y la segunda pregunta que te pregunto es, o sea, ¿qué opinas de la cultura de Perú? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Tú crees que dependientes de la ciencia larga o adaptarte a la cultura de Perú? Yo haría, la cultura de Perú me parece muy bonita y sí, quiero ejercer mi carrera en la cultura de Perú. Pero eso no es muy bueno. Sí, eso respeta su derecho a diferentes culturas que me encuentro en Perú. Sí, sí, claro. 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 Sí, sí. No, pero le gustaría a usted que se lo mueva un poquito, no, que es algo de Venezuela. Sí, me lo promueve un poquito, así hace, me ayuda a poner. Y entonces, no, la cultura que tiene de la cultura. ¿Qué tipo de cultura quisiera que acá se promueva? Que se haga conocida, como la mayoría de las culturas. ¿Cómo lo llamo ahora a tu papá? La tradición más conocida en Venezuela, ¿qué celebran? ¿Cuáles son las festividades más conocidas en Venezuela? Como las comidas, todas esas tradiciones. ¿Las comidas? La tradición allá es la comida como un pabellón. Sí. Sí. Quisiera que cada su comida sea hagan conocida. Y sea... Mucho más, gracias a la gente. Seguirá un compañero de la compañera de la cara y de la cara. Sí. 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 Ya fue muy rico, pero no sé si es que no me gustan por el tiempo. La niñez. Mi amada, ¿no? ¿Ustedes seguido? Entonces, ¿pero? Este, tengo... Mi amada, está en Venezuela, con mi papá. Aquí tengo una tía, que ella me está volando a limitar. Y llegamos recién, hace dos días. Ah, recién, todos días. Sí, este es el residente, anteayer. ¿No tuvo problemas con las bases? Este sí hubo unos problemas en mi papá porque no me querían dejar pasar porque el permiso estaba deteriorado. Entonces tuvimos que ir a mi mamá y mi mamá se le mal con la seola y el permiso de la mano. Y así fue como pude ingresar a Perú. Y a los que yo les voy a preguntar es que el sistema de justicia, ¿no es lo que buscan? No hay respuestas, ¿sabes qué costillas nos van a hacer? ¿Hacer juntos con alguien o ayudar a alguien sin hacer daño? Si me lo he preguntado, si de alguna manera te ha sentido, te he pedido, te ha sentido, te han hecho un año. Desde que vengo llegando a Perú, me he puesto mi programa y los residentes. Y sí, a veces me... hay gente que me han rechazado, la gente que no están yendo, la gente piensa que uno lo va a robar. O que lo dieron, no está, como en el caso de los venezolanos, la mayoría que están robando, están costando. Entonces creen que todos los venezolanos somos iguales. Pero, o sea, no es así porque los venezolanos somos humildes y somos respetables. Pero sí, me he sentido ofendido varias veces, porque uno está tranquilo y llega la gente que dice que te están robando. Que te fueras aquí, te pataleas, te... Nosotros, yo fui bien en un restaurante de comida, normalmente, pues, a un peruano. Y el peruano me dijo que no preferable comida porque es perro en la calle que es venezolano. Y por más que sea, a mí me valió en el alma porque, o sea, yo no tengo mi familia aquí, no tengo nadie que me apoye. Pero a pesar de todo eso, yo he hecho para adelante, porque yo he hecho con la frente en alto. A pesar de las malas cosas que hay en mí, he hecho para adelante y... Sí. A pesar de que se escucha, en Perú, en los estancelados, en los estancelados... Sí, 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 sí. ¿Qué quieres decir que tú lo puedes hacer? Porque estábatebano, estábatebano, estábatebano. Estábatebano, 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 estábatebano. Y tú sabes, ¿no crees que estudias visto o estudias mal? Es que... justo, justo no hay. Porque hay muchos venezolanos que están trabajando realmente. Pero ahí como hay otros, no me creo que vienen a robar mi culpa. En mi caso, no he hecho la culpa a nadie, pero la culpa es de la frontera. Porque hay mucha gente ilegal, mucha gente con antecedentes penales que pasa. En la frontera pasa mucha gente y no saben qué está pasando. No saben si está pasando ilegal o ilegal. No saben si está pasando con antecedentes penales. Entonces hay mucha gente que ha pasado con antecedentes penales ilegales. Entonces por eso es que se quedan los problemas. Lo que deberían de hacer es que sean un ponceo que lo que tiene que ser la frontera. Es que el venezolano que quiera pasar tiene que estar legal y que los que tengan legales no pasen. Los que tengan antecedentes penales tampoco pasen. Que pasen los legales para que no haya la violencia. Y no calen más por el mar de su país por las cosas de los que hacen los venezolanos. Exacto. Ya también quería preguntarte. Sabemos que los derechos humanos son universales, ¿verdad? Si. Para todo el mundo es un solo. Y... ¿Tú te has sentido que algún derecho de los universales no han violado acá? ¿O? No, nada, nada. 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 Si. 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 Me siento un poco incómodo porque, o sea, no me gusta estar haciendo esto, pero, o sea, por la necesidad que uno tiene, que viene a otro país a buscar una vida mejor. Este, me siento obligado a hacerlo porque, o sea, ¿cómo hago para comer? ¿Cómo ocuparle? ¿Cómo le desayuno a mi hermana? ¿Cuál es su almuerzo, su cena? Espero que ella coma, que antes no coma yo. Espero que ella se sienta bien, que ella esté cómoda. Hago todo lo posible por mi familia, para que se sienta cómoda. Y sí, me siento obligado, un poco rezosado por la gente, que la gente no está en el novicio, que nos va a robar, nos va a adoptar. Y no es así porque, o sea, todos los nicolinos no somos iguales. O sea, es una minoría lo que están robando, lo que están notando. Y bueno, ese es el consejo que les doy, creo que, que se llaman valvente, que sale todas las cosas de allá en el mundo. En el momento engrasado, ahora, actualmente, donde tú, o sea, tienes un lugar donde descansar, y también abiertas las puertas, ¿está bueno? Por todas las puertas, digamos, que una persona siempre tiene una libertad, no? Y también, digamos, deatriz, digamos, que no todo el mundo en el mundo, pero no todo el mundo en el mundo. Entonces, hay muchos que también fueron cerca de los pasos de índole, como el ingreso de los proyectos en las puertas. Por ejemplo, ahí va a rechazar. Por ejemplo, ahí va a rechazar. Sí, tengo donde... ...tonguería que me ofreció el lugar. En un hotel. Alquilado con ella. Está tan pobre. Yo estoy andando con ella. Y tengo un trabajo. Yo también estoy andando para el medio. Y sí, hay varios perú. Hay personas buenas y malas en el mundo. Hay gente que se trata mal. Y muchas cosas. Y... Sí, he sentido retrasos y varias criticas de los peruanos hacia uno. Pensando que no lo criticó a ellos porque sé que algunos no se ganó tanto hambre y han hecho cosas malas a quichos que peruanos abrió las puertas. Y... pero... Es el dicho. Por uno pagan todo. Y... Los grupos de chapanas sobre ellos. Hola, Junior. Mi nombre es William. Este... Como... Te estaba mencionando... Eh... Acerca de la felicidad. ¿No? Entonces yo te pregunto, ¿no? ¿Tú serías feliz si tú tuvieras las mismas condiciones de acá, en tu país, pero con el presidente? Sí, sí. Serías feliz, pero... Con las condiciones de aquí, pero con la presidenta. Pese de haber tenido las mismas oportunidades de acá, o más, de repente. No. Porque una cosa es estar fuera, y otra cosa es estar en el lugar donde conoces. Exactamente. Sí. Pero con el mismo presidente. Aun así no serías feliz. A ver, decía, con el mismo presidente, con las mismas condiciones de aquí, sí. Pero con ese presidente que está ahorita, no. No. O sea... No serías feliz también mirando a alguien que represente al país. No, no serías. Pese de que tu familia estaría feliz, estaría comúnmente bien, estaría este... bien cuidada, ¿sí? Estaría de repente bien accedida, ¿no? Sí, sí. Bueno. La otra pregunta es... ¿Qué harías tú? ¿Qué recomendarías tú a otras personas para que sean felices? Eh... Que sigan adelante, y apoyarlas lo más que puedan, y que no tengan, para que ellos puedan conseguir un trabajo estable, puedan atraer sus familias, y estén felices y cómodos. Entonces, ¿tú consideras que la... que se casan con la energía que tiene aquí? ¿Qué? ¿Tú quieres? ¿Deseas alcanzar? ¿Tú quisieras... que todos tengan trabajo? La energía para ti es... satisfacer esa energía. Exactamente. Que tengan... que tengan... todos cumplan sus metas, o no... sus metas realmente. Y entonces... eso es... es una invitación que le... dirías. Sí. Y... en cuanto a la... a... a que... tú serías... si tu familia... estaría acá. ¿Serías feliz? Sí. Sería... ¿Eres feliz? No. ¿Por qué? Sí. Eh... no me iba muy bien... para menos porque... recién llegado. Pero... o sea... no me siento muy feliz porque... no tengo familia y no siento el apoyo de nadie. Siempre he sentido... los rechazos de la gente. Sí. Pero... a pesar de todo eso... sigo con la gente. Y... me siento... en mi meta. ¿No? Sí. Sí. Entonces... pero si... digamos... cambiara todo esto. ¿No? Y... todo tu... o sea... todas las personas... que se hagan al llegar a ti... estuvieran acá. ¿Serías feliz? Más que todo serías feliz... con mi familia. Con la familia. Con mi familia. Es un deseo que tienes. Sí. Un deseo. ¿Y estás luchando por ellos? Luchando por ellos... Ok. Puede ayudar. En realidad... este... yo creo que... con todas las fotos que nos están poniendo... y con todo el buche que nos está dando... vas a lograr eso. Es el deseo que... que... si no al caso... a todos los directivos... no te invitamos a que... como la... como la... de José, ¿no? acerca del ambiente. ¿No? Es invitación... que... 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 no... como... el